¡Hola a todos! Aquí Abel en el capítulo 4 de Bioshock Infinite. Estamos en la casa de los cuervos, una facción que es una secta religiosa. Y veníamos de la casa de los amigos de los negros y ahí están diciéndonos ¡Mira, el falso pastor está por ahí! Y que claro, nos atacan por eso. Y hemos venido por los tejados de Constock y a ver... Y a ver que nos encontramos aquí, ¿no? Entramos y aquí tenemos a Constock matando las serpientes de otras naciones. Eso en chino. Y también nos han dicho que odia a los boss populi. Esto es bastante tétrico. Presidente, ropa americana. Hay cuervos... Que traspasan paredes... ¡Vaya! ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? John Wilkis Boss. ¡Ah! Y los hermanos emplumados serán estos fagos. Vale, vale. Silsempel, no sé qué. Vale, vale. ¡Suscríbete! 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 ¿Y ya está? ¡Sacaricento esto! ¡Se bañaron de sangre de hermanos! ¡La única emancipación que podía ofrecer era la muerte! Y cuando el ángel Columbia entregó a los fundadores las herramientas para construir el nuevo Edén, lo hicieron sin dudarlo. Durante 85 años prepararon el camino del Señor, pero cuando llegó el gran apóstata, trajo consigo la guerra y los campos del Edén se bañaron de sangre de hermanos. La única emancipación que podía ofrecer era la muerte. Supongo que se refiere a Estados Unidos, ya que Colombia como tal no tiene 85 años. Bueno, ya nos explicará el Señor algún día. Pero ya vais viendo todo lo que quería conseguir el personaje religioso que salía en el segundo Bioshock y la religión que no se llevó a cabo muy bien. Pero en teoría había Splicers que seguían la religión de ese señor y a su vez a Lam. Por lo tanto, no controlaba directamente a todos los Splicers. Pero sí que había una religión que les hacía más estables o por lo menos más controlables. Sin que controlara las feromonas como hacía Andrew Ryan con los Splicers en Bioshock 1, gracias a su son. Sí, el profeta nos condujo a Pekín, donde mostramos a la Sodoma de abajo la auténtica misión que nuestros fundadores nos habían encomendado. Y cuando los mandarines y los hipócritas de Washington lo traicionaron, nuestro profeta no se inclinó. No se arrastró para pedir su perdón. Igual que nuestros padres se separaron del gran apóstata, nuestro profeta abandonó a estos supuestos patriotas y hoy es el día en el que celebramos la Secesión. De hecho esta escena es la misma que en el 2 cuando llegas al tipo religioso y están ahí como rezando. Es lo mismo realmente. Que te aproveche. Creo que era este el líder. Y tenía un sándwich, gracias tío. Registrar el cadáver. Más otro, un refresquito, rico, rico. Aquí tenemos una distorsión, recoger infusión de sales. Bien. Y la llave del cofre. Las misiones opcionales le dan la oportunidad de encontrar valiosos recursos. Prueba de volver a lugares por los que hayas pasado y tal y tal. Opcional, buscar la cerradura en la que encaje la llave. Buscar la cerradura en la que encaje la llave. Vale. Vamos a... Vale, hay que ir por aquí, pero de momento no vamos a ir por aquí. Vamos a explorar todo y vamos a volver a donde la llave. Y como veis el escenario es el mismo y la situación la misma, solo que desarrollando la historia en torno a Consto, Columbia... Y toda lo que es la religión que ha creado, justificando la creación, pues, por X motivos patrióticos y religiosos, que sí le traicionaron. Hay un odio hacia el boss populi y otras razas. Hay mucho racismo. Y me salte antes. Y me salte antes. No sé si es policía o qué mierdas es. Pero bueno, son de Consto, seguro. Luego aquí podéis comprar... En la salud siempre estoy al máximo. Lo único que no acumula es botiquinas, en teoría. Y tengo bastante pasta. Aunque ahora he gastado un poquito. Mira que había fuego, podría haber pillado munición de este pavo. Ahí sí que puedo volver arriba. Ahí ya no, pero... Aquí sí. Lo gracioso es que un tipo rico, supuestamente, ha robado a una secta religiosa. Pero bueno. Y una infusión, ¿eh? Pues te sale. Y sale. Vale. La recompensa es buena, una mejora del personaje. Y ya podemos continuar con la historia. Hacia Monument Island. Ve a Monument Island y busca a la chica. No sé si es que está todo lleno de mierda por culpa de los pájaros. Y no lo limpian. Protecting your race. Protegiendo tu raza. Y me mola mucho este juego porque... Cogen todo lo bueno de los anteriores y lo mejoran. Reutilizan conceptos que ya habían usado y los mejoran. O crean cosas que querían crear y no goodieron. De hecho, todo lo del cordero que habla... Que si mi hija es el cordero en Bioshock 2 y la religión está todo... Es como una copia, pero mejorada del 2. Ya veréis. Porque poco a poco, con cosas nuevas, obviamente. Una historia muy elaborada, muy compleja. La escoria que muchos ahora consideran Vox Populi inició su horrible ataque. Los problemas llegaron casi de inmediato. Lleno de ira y empeñado en causar daño, el anarquista hirió con malicia a varios pacificadores de Colombia antes de armarse y proceder a disparar a un grupo de virtuosos asistentes a la feria. En estos momentos, se le considera el único responsable de que al menos 8 ciudadanos de Colombia temerosos de Dios se hayan reunido con su creador en el cielo. Se le considera muy malvado y peligroso. Y le rogamos que no tienten a la suerte enfrentándose a él sin ayuda de los elegidos de Colombia. Ahora, volvemos con la música. No sé si se refieren a mí. Puede ser. Vale, luego... Aquí tenemos... Las diferentes armas, que aún no he desbloqueado todo. Ginete eléctrico... Lo que no sé es por qué salen todos y aún no los tengo todos, pero bueno. Y aquí todos los boxófonos. Vale, subimos al ascensor. Pulsamos al botón. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Audemos, patria nuestra Vale, vamos a continuar Aquí enseñan el cerebro en general, ¿no? ¿Qué hace cada parte? Bien, un indio Ay, perdona No le he dado posta ¿Y qué? No le he dado posta Consta en freno en la fiesta de Santa Madre de Columbia ¿Por qué adoramos tres símbolos en recuerdo tuyo? Adoramos a la espada para que pueda vengarte Adoramos al cuervo para que llene la ciudad de ojos Adoramos al ataúd porque simboliza el peso de nuestro fracaso Vale, vemos aquí Un secreto Nuevo pantalón, aveisnia 100% de policía De que van enemigos cercanos Al bajar de un nuevo carril Las víctimas sufren conciencia de daño Joder No sé qué otro pantalón tenía Pero... Hostia Sabéis, nea El empujón Me ha tocado Mucho mejor este Y aquí Torturaron a alguien y se lo llevaron Qué asco Vale, seguimos El estudio de Constock racista En el cual, pues supongo que Ve como inferiores a Los demás Razas Prisionero chino Qué cruel Hijo puta Vamos a por el primer voz El primer voz De la secta De los cuervos El tercer equipo Con el beso del diablo Mantenéis el toque Para crear una trampa explosiva Lo ponemos ahí Por si acaso Y lo incineramos Al cabronazo De eso tiene pinta Madre mía Es la leche Madre mía Es la leche Y obtenemos el poder De los cuervos Oh, Dios mío Qué guare Murderous crown Pulsa para invocar Cuervos asesinos Mantén Suelta para crear una trampa De nido Y oh, Dios mío Matamos a los demonios Todo con simbología cristiana Como Como mola Vale Tiene la misma estructura Que así Todos los poderes Que yo recuerdo Creo que no quitan mucha vida O no tanto como el fuego Por ejemplo Pero viene muy bien Porque distrae Y te da tiempo Para atacar A varios enemigos A la vez Y te puede salvar Bastante El culo Un regalito Se tendrá que un blanco Cuerpo a cuerpo Se prende a fuego Los víctimos sufren A ver Mostrar comparación Con Electricidad Sufre 300 De daño Coger equipo Ya Lo cambiaré A ver Vamos a probarlo A ver Que tal Madre mía Que bien me describen Totalmente Medo 1,45 Hostia Menuda mejora Menuda mejora ¿Qué color de ojos tenía? Azul No Verde No lo recuerdo Sus ojos eran más grandes Entre cerrados Vale ¿Recuerdas de qué color tenía el pelo? Era... Pelirrojo y rizado A mí me pareció irlandés Sí Así ¿Y qué hay de su temperamento? Era un anarquista Sin duda Se los distingue fácilmente La verdad Ya lo sé Sí Se parece bastante Como veis Sé que se inspiraron En libros como Fahrenheit 451 Y la revolución de Aldas Para hacer las obras que han hecho Sobre todo el primer juego No puedo decir de estos juegos Porque no he investigado tanto Y para eso está el libro Que me compré De los héroes de papel Pero ya en este juego Al haber una sociedad Con gente viva Y cuerda Más o menos O por lo menos Una estructura de sociedad Más normal Que es como una utopía Por lo menos Para los que Tienen la suerte De ser blanco y ricos Porque los pobres Están Explotados Que ya lo veréis Parecido a Biosokuno Y... Y bueno De momento estamos viendo Los que viven bien O de clase media Es una utopía Solo que hay mucho racismo Y fascismo Que es una crítica A la América Antigua Aunque aún sigue habiendo Algo de racismo Y yo lo veo como una crítica Y también a la religión Y está muy bien Porque vemos como Hablan de nosotros Y van informando La gente normal A la policía Y como nos están buscando Que eso lo he visto En algunos otros juegos Pero en Biosok No lo habíamos visto Porque Rapture Estaba en decadencia Y es otra historia Al fin y al cabo Lo único que le puedo Echar a este foco Es que hubiera estado bien Tener Zonas de sigilo O... Obtener opciones Más opciones De sigilo No me acuerdo Más adelante Creo que sí que hay Este es Fuego amigo Vale Pero me has traicionado Perra Debería matarte Pero de momento Vamos a ser buenos Y no voy a matar A nadie inocente ¿Me puedo quemar Con este foco? Habla Habla conmigo ¿No? Por esta puerta No puedo salir Este es el supuesto Retrato Del malo O no tiene nada Que ver conmigo Vale Por aquí no podemos salir Así que yo pensaba Que el policía Se escucharía ya No sabía que podía bajar Pero bueno Esta es una zona Cerrada Así que vámonos de aquí Y ya están En teoría No me he saltado nada ¿Vale? Porque quiero explorar un poco Porque es un juego En general lineal Larguete Y con mucha narrativa Lo cual De puta madre Mira, mira A verás la osia Y sí que es verdad Que el gameplay Se ha modificado A lo que sería Más un shooter Tradicional Con ciertas mejoras Que veremos A lo largo del juego Los Vicaudilizadores Han cambiado Creo que por ropa Ahora os aseguro Pero No, los Los plásmidos Ahora se llaman Vigorizadores Y Vale, no eran los tónicos Los tónicos son la ropa La ropa Y se pueden mejorar las armas Como en los anteriores juegos Pero creo que hay más No sé, más variedad No me acuerdo cómo funcionaba Pero bueno Poco a poco Lo iré Explicando Atención Cerrado Prohibido el paso Por orden de las autoridades Policiales de Colombia Y por ejemplo A ver No hay tanto control O sea No sería como V de Vendetta O 1984 Ni un mundo feliz Pero sí que hay un control Cerro de la policía Y de las ideas Del creador Y si vas en contra De él Pues o te matan O te torturan Como veis Simplemente por tener La supuesta marca A ver Está claro que es un juego Y que Las cosas tienen que ir rápidas Pues Se os echan encima Que perfectamente Pasaba Hace siglos Depende de como fueras Y ahora estamos En una especie De mercado Un mercado No, en la estación Monument Island El Cordero Acordaos del Cordero Y del Bioshock 2 De la A ver Ayuda de trampa Las víctimas de cuervos asesinados Se convierten en trampa de cuervos Uff Pero muy caro, tío ¿Qué hace? Mierda No, en la estación Sí, estás acabado Aceto Vete a ti Lo malo es eso Que no me he recargado bien Las sales y otras cosas Y el escudo No se recarga tan rápido Por ejemplo Como bordelas Luego La salud No te la puedes gestionar Con botiquines Como se hacía antes Pero En general El gameplay Es muy fresco Y rápido Ya veréis por qué Hay cosas que no puedo decir aún Asombroso misterio En Colombia Una producción De Más joyas Adora y teme Estas extrañas visiones Vaya ¿Qué serán? Están por todas partes ¿Qué serán estas maravillas Que aparecen y desaparecen? La mente más brillante de Colombia Guarda silencio Haciendo turismo 8 de 37 Vale Aquí me he descuidado Un poco Porque pensaba que Pensaba que Tendría suficiente sal Para lanzar Ahí Ataco Un montón de ataques Pero ha sido que no Me he descuidado Y me han Llenado de plomo Pero Bien Luego No esperaba Que reventaran tan rápido Esta torreta La verdad Si te soy sincero No me lo esperaba Pero Bien Es un juego Que Lo estamos jugando En difícil Si vas con un poco De cuidado Y tal No es que cueste mucho Hay algunos niveles Que sí Tienes que ser un poco Estratégico Luego digamos Que estamos empezando Esto es lo fácil Luego más adelante Entran más factores En la ecuación Y nos pueden Violar el Ojal Más Pero que es un juego Justo ¿Sabes? No No os preocupéis Y luego el gameplay Es muy fresco Y rápido Vale Vale A ver A ti Que te compro A ti nada Y a ti 14 dólares Vale Apenas Sal Completo Munición de pistola Todo bien Vale ¿Tienes munición De algún arma más? No Monument Island Cerrado Monument Island Usa los aerocarriles Para llegar a Monument Island Los empleados Deben dirigirse a la isla Por el aerocarril Los aerocarriles Son lo que utilizaron Los polis Para llegar a la isla Cogemos todo esto Y nos dirigimos a Monument Island Donde dejaremos este capítulo Hacia atrás Círculo Hacia atrás Golpear Desmontar Para cambiar la dirección Luego se hizo Se puso un trailer En el cual Se iba a A ver Hay bastantes aerocarriles Pero en mapas pequeños Se iba a hacer en plan Mundo abierto Con más niveles Al final no se hizo así No sé lo que significa Malicia y malicia Como todos los de su calaña De la Sodoma de abajo Quiere al curtero Y en estos momentos Se dirige a raudo A su torre Busca nuestra ruina De escudo Luego no me acuerdo Pero es bastante fácil Coger las mejoras Por como veis Solo que hay que Fijarse Un poquito Y explorar Y está muy bien Lo del aerocarril Porque le da Un toque de estréscura A la juguidad Y a los niveles Obviamente De haber hecho hombre En la tierra Lluvia Durante cuarenta días Y cuarenta noches No dejó a nadie vivo Como veréis Amigos míos Hasta Dios Tiene derecho A hacer borrón Y cuenta nueva Y que es Columbia Si no otra arca Para otro tiempo Vale Es una pasada El diseño artístico De esta ciudad Porque a mí Rapture me encanta Para mí es más Bonito Pero también Tengo que decir Que esta ciudad No se queda atrás Una es la ciudad En el mar Y el Atlantis Americana No derribaré Ninguna fuerza Sabes que acá Hay una diferencia De nivel ¿Has oído Lo que hizo ese tipo? ¿Tiene más? Ya estás Vale Hay daño por caída Así que mucho cuidado Y te tirará Todo el juego Cogiendo cositas De botiquines Y tal Y refrescos Por ¿Veis? El sistema De propulsión Que guapo Y además Es tecnología Que no cuadra Con la época En la que están Pero luego Lo explican No es en plan Bueno es que es un juego Y ya está ¿Sabes? Y eso está muy bien Estamos subiendo Esto es El hotel No sé si es el mismo edificio De antes U otro Y Joder Que calor Y tengo abiertas Las dos ventanas Momentos de alcance Hago el ataque Hago el ataque cuerpo 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 Quita bastante daño Lo cual Me viene muy bien Así ahorras municiones Que creo que eso No lo tenías en el 1 En el 1 no En el 2 Creo que sí Sí que lo tenías El ataque cuerpo 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 Pero que hacéis Porque os ponéis A rezar Qué raro No 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 ¿Qué pasa? La bebida y el juego. Y, naturalmente, Ana. Y ahora, has venido a por mi cordero para saltar una deuda. Pero no todas las deudas pueden saltarse, Booker. No me conoces, amigo. La profecía es lo mío, Dewi, como la sangre lo tuyo. ¿Sabes por qué estos hombres morirían por mí? Porque he visto su futuro en la gloria. Por ello están contentos. ¿Qué te ha traído a Columbia, Booker? ¿Tráenos a la chica y borrarás tu deuda? Esto acabará con sangre, Dewi. Claro que contigo siempre lo hacen. Siempre acaba con sangre. Dios. Vienes a descarriar a mi cordero, pero tu vara está doblada y tu camino está torcido. ¡Vuelve a la soloma, de la que procedes! Joder, ¿no? Qué guapo, tío. ¡Vuelve! Suba dirigible del Profeta Concilo. ¡No! Y lo vamos a dejar aquí, chicos Porque no sé cómo conecta esto con Monument Island Así que espero que os haya gustado Darle a like, favoritos, suscribíos Y nos vemos pronto en el siguiente capítulo Hasta luego, gente